Te presento al nuevo Opel Corsa, 6 generaciones que culminan con una clara apuesta por la tecnología sin olvidarse de la conducción y la diversión al volante, señas de identidad del modelo de Opel. Súbete conmigo y te cuento todo lo que trae nuevo. Lo primero que hay que destacar en este interior es el sistema de apertura y arranque por botón. Luego te sientes perfectamente integrado con una posición al volante muy buena y a tu alcance un habitáculo que ha ganado en calidad pero sobre todo en equipamiento. Ahora hay más asistentes a la conducción, hay más elementos de confort y una pantalla de hasta 10 pulgadas con conectividad para teléfonos Android y Apple y todos los servicios de Opel Connect. Y es que este Corsa va siempre conectado a Internet. Asistentes y seguridad. Bueno, pues apunta a sistemas tan útiles tanto en ciudad como en carretera, como los faros Matrix Intelilux. El avisador por cambio involuntario de carril, el avisador del ángulo muerto y otro que me encanta que es la alerta por colisión frontal con detección de peatones que te frena de forma automática. Pero es que también está el reconocimiento de señales, el control de velocidad adaptativo, la cámara trasera, el asistente de aparcamiento... En definitiva, un sinfín de sistemas que van a hacer que tu conducción sea más fácil, más sencilla pero también más segura. Pero lo mejor del nuevo Corsa es su diversión al volante, algo que consigue gracias a su chasis ágil como ninguno, a una dirección muy rápida y a una gama de motores tan enérgica como eficiente porque el nuevo Corsa también quiere ser un coche ultra ahorrador. El Corsa es el nuevo rey de la ciudad, por diversión al volante, por la eficiencia de sus motores, por la tecnología que lleva dentro. En diseño, ya lo veis, sienta nuevas bases, es una auténtica chulada. La sexta generación es sin duda la más preparada para la vida moderna. La sexta generación es sin duda la más preparada para la vida moderna. La sexta generación es sin duda la más preparada para la vida moderna. La sexta generación es sin duda la más preparada para la vida moderna.